Hola bienvenidos una vez más a mi canal Virtual DJ Tutoriales Hoy vamos a realizar lo que es un video muy corto pero bien importante la información que trae a cabo Esto es debido a un comentario que nos dejaron que es de nuestro suscriptor Adrián Luna Que decía como se puede poner un video de larga duración mientras estamos mezclando audios Puede ser video también y al mismo tiempo el video de larga duración se siga reproduciendo sin detenerse ¿Verdad? Hemos hablado anteriormente de lo que se trata los video loops Pero nunca hablamos acerca de un video de larga duración el cual es muy importante Tanto si agregamos algunas animaciones con fotos como por ejemplo para cumpleaños, para bodas, para divorcios, etc Ok ya teniendo la idea para cuando nosotros podemos utilizar los videos largos Vamos a entrar en detalles y ahora vamos a desplegar lo que es esta ventanita acá Y vamos a seleccionar la opción acá donde dice Sampler Ahora vamos a arrastrar un video, yo tengo este acá, lo arrastro para acá Es prácticamente el que tengo aquí arriba también, tiene 36 minutos para ser claros que si funciona Luego de tener la ya seleccionada el video largo el cual vamos a reproducir ahora mismo con los audios Este primeramente lo vamos a configurar, ¿Cómo hacemos eso? Le damos clic sobre y le damos acá donde dice editor de Sampler Pero ojo, no se me vayan a quedar en esta opción porque algunos todavía no han podido desplegarla de esta forma larga acá donde aparece el volumen ¿Vemos que aparece el volumen acá? A veces nos aparece de esta forma acá, así y quiero decir que de esta forma no nos da opción de editar el Sampler Por eso tienen que desplegarla de esta forma así, horizontal podríamos decir Ya teniendo esta idea, ahora vamos a lo que es la edición ¿Qué vamos a hacer con la edición? Vamos a dar estas opciones y como dije, Sampler editor A la edición, yo le damos edición a esto, es donde nosotros vamos a recortar lo que sería la parte que nosotros queremos que se reproduzca Esa es una, la otra vendría siendo acá donde dice mod o modo, es donde dice drop, el video largo solamente se va a reproducir una vez y de forma regular De forma loop se va a estar repitiendo siempre Si los 36 minutos pasan, vuelve otra vez al minuto 1 y se repite y se repite una y otra vez y no, para Ahora, antes lo desactives, lo voy a dar de esa forma, sería la forma correcta de dejarlo si se va a utilizar en todo un evento Ahora, la forma flat o pitch, eso ya es opcional, si ustedes creen que el video puede acoplarse a lo que es el ritmo o la música que se está reproduciendo Por mi lo dejarían de forma flat, ahora, esta parte aquí donde dice el track es bien importante señores No se les vaya a olvidar quitarle lo que es el audio, el audio se lo eliminamos completamente Vemos que desaparecen las demás características de lo que son el audio porque resulta que si nosotros dejamos esta casilla activada Va a sonar el audio que están mezclando y el audio del video, pero si nosotros desactivamos esto Solo va a quedar lo que es el video, acá está activado el video Teniendo esto ya listo y una cosa más por acá creo Si, vamos a darle un color rojo lo voy a dejar Para distinguir que video es el que tenemos reproduciéndonos, verdad Por si tenemos más de lo que vamos a agregar Ahora lo que hacemos es darle guardar Bien, ahora que ya el video guardó sus cambios que le hicimos Vamos a seleccionar lo que son algunos audios de esos que no tienen copyright Porque luego nos bloquean los videos y no se van a poder llevar a cabo para lo que no lo necesitamos, verdad Bien, ahora cargamos acá lo que son dos audios Voy a cargar este, vamos con este Miren lo que va a pasar ahora, lo que ven acá es un shader Después voy a explicar lo que es un shader también Muy bien, ya teniendo los dos audios seleccionados vamos a darle play Este sería el número uno, le voy a bajar un poquito de volumen para que no interfiera Ok, ahora lo que vamos a hacer es darle play a lo que sería el sampler O el video de larga duración que tenemos de 35 minutos, verán No interfiere en nada lo que es el sonido Ahora le doy play a esto Y vemos que el video sigue ahí, no tiene ninguna inconveniente Voy a reproducir la otra canción Sigue sonando No importa que deck esté activado No va a tener ninguna variación en la visualización Así que nos vemos en el próximo tutorial Y esperemos que a nuestro amigo Adrián Luna Y además suscriptores También le haya servido un poquito de la información que se está dando en cada tutorial Nos vemos en el próximo tutorial Y recuerda, deja tu comentario aquí abajo Gracias por ver el video.